hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa un día más y vamos a pescar hoy con carnada viva son carretos de spain, este es un spin fisherman otro spin fisherman son 8500 por aquí tenemos un pen bar 8000 pues hoy voy a estar usando un anzuelito número 2 2 2 un 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Miren esto amigos! ¡Wow! ¡Miren qué clase rojón ese! Pues hay que soltarlo porque ustedes saben que las regulaciones es de 18 a 27 pulgadas. Se los voy a medir para que ustedes vean. Ya aquí en la Bahía de Tampa se pueden quedar con él. Pero miren qué hermosura. Voy a medirlo a ver. 32 pulgadas amigos. Miren qué hermosura de red es. Pues vamos a soltarlo. Recuerden que está demasiado grande. Es hasta 27 pulgadas en máximo. Entre 18 y 27. ¡Gracias! ¡Wow amigos! Eso ha sido de locos. 32 pulgadas de ese red fish. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren esta otra caña también amigos. ¡Gracias! tenemos que soltar el red más amigos Miren esto, otro más, vamos a medir esta a ver qué tal. Muy grande también amigos, vamos a soltarlo y a coger la zona. Otro rojo más amigos. Exactamente, otro rojo más. Otro rojo más. El tercero amigos, wow, vamos a medir este también. Pues también tiene 29 pulgadas, hay que soltarlo igual, ok. Muy bueno amigos. Un pinfish amigos, una chopita. Bueno amigos, pues ahí está la marca de fluorocarbono que estamos usando. Es de la marca Vanich, o sea de la marca Berkley, perdón. Es de 30 libras. Con anzuelitos Eagle Club, número 2, ahí está. Nada caro, bien económicos. Creo que es otro red amigos. Vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cuarta corvina Vamos a ver cuánto mide Si no soltarlo Tiene 30 amigos Hay que soltarla también Super buena amigos, la cuarta No me he podido quedar con ninguno Recuerden que las regulaciones Es entre 18 y 27 pulgadas Ni modo, esas están muy grandes Bueno amigos, si les gustó el video No olviden de suscribirse y denme un like Recuerden que aquí en la bahía de Tampa Donde estamos Pues ya la temporada de Redfish Y de las truchas O sea, del Spotsy Trow De las truchas de mar También han abierto El Redfish te puedes llevar Uno solo Por pescador por día Y es entre 18 y 27 pulgadas Para podérselo llevar Más grande o más chico Hay que soltarlo Y las truchas O sea, las corvinas pintadas Pues te puedes llevar Tres Entre 15 y 19 pulgadas Puedes coger Entre esas tres Puedes llevarte una sola Mayor de 19 pulgadas Muchas personas Me han preguntado Los robalos Pues bueno, lamentablemente Ya suspendieron Esas regulaciones De coger y soltar O sea, del catch and release Pero ahora están cerradas Por temporada Los robalos Hace el 31 de agosto Ni modo Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Los quiero amigos